Música Fui rescatado del mundo y el error Música Cuando perdido pagaba sin temor Música Pero un día mi Cristo del cielo me llamó Música Y mis pecados con su sangre me lavó Música Cristo bendito mi vida rescató Música Ahora le canto con todo mi corazón Música Hoy tengo paz, hay gozo y alegría Música Desde aquel día que mi Cristo me cambió Música 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 Él promete llevarte a su mansión Música Música Un día andaba lejos de mi Señor Música Música Y no pensaba en Cristo mi Salvador Música 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 Un toque hermoso que cambió mi condición Música Música Cristo bendito mi vida rescató Música 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 Hoy tengo paz, hay gozo y alegría Música 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 Desde aquel día que mi Cristo me cambió Música 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 Música